Dicen por ahí Que tú quieres volver Que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal Que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar Tu corazón herido Dicen por ahí Que hablas de mi amor Que preguntas por mí Muy triste Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar De toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada me quedó De aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Dicen por ahí Y que hablas de mi amor Y que preguntas por mí Muy triste Mejor debes recordar Lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar De toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada Me quedó De aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Nada Y no me vayas a hablar Ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Nada Te juro que ya nada Me quedó De aquel amor Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Nada Y no me vayas a hablar Ella se puede sentir mal Tú haz de cuenta Que no te conocí Ella se puede sentir mal Ella se puede sentir mal Ella thus